Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes de su podcast Fuera de Broma. El día de hoy contamos con la participación de una eminencia en la música del señor Marvin Scott. Bueno, ¿cómo estás tú allá en Estados Unidos? ¿Qué vas, Leonardo? Aquí bien, usted sabe. Haciendo lo que se tiene que hacer, ¿va? Bueno, siendo cada día más mexicano. Y por otra parte, pues como siempre, la oportunidad de saludar nuevamente al señor David Espina, aquí en Bogotá. ¿Cómo estás, señor David? Hola, Leo. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy, muy bien. Aquí pues alegres, felices. Aquí vamos poco a poco. Yo creo que los que nos están siguiendo. Primero, gracias por su apoyo, sobre todo en Facebook. Hemos tenido una acogida que pues no esperábamos. Y pues obviamente sí necesitamos más ayuda en YouTube. Pero, sin embargo, pues darle las gracias por eso. Y sobre todo, pues invitarles a que nos apoyen un poco más. Ustedes se dan cuenta, hemos mejorado un poco más los equipos y cada vez estamos trayendo nueva gente. Marvin hoy nos acompaña desde Estados Unidos. Ya saben que Iván está en Perú y pronto nos acompaña gente de otras partes del mundo. Esto no es un podcast solamente para Colombia, sino es latinoamericano. Así que, por favor, apóyennos en cada barrio, en cada lugar donde están. Bueno, el tema del día, como de costumbre, lo dirige uno de nosotros. Y pues el señor David tiene el tema de hoy. Si me ven un poco hablando rápido es porque tengo muchas ansias de escuchar ese tema y lo van a disfrutar bastante. Entonces, señor David, la palabra es suya. Bueno, Leo, muchas gracias. Bueno, como siempre, yo siempre inicio mandándolos a un lugar y a una época. Hoy los voy a mandar a Nueva York, más exactamente al Bronx, en el año 1932. En Estados Unidos estaba algo que fue muy famoso, que se llamó la Gran Depresión, que fue una crisis económica bastante fuerte que hubo, que llegó incluso a tener un 50% de desempleo a las personas. Y pues había ley seca. En conclusión, pues, por eso se llamaba Gran Depresión. La gente estaba infeliz. Estaba reprimida, sí. Obviamente. Y pues a raíz de esto, de que había leyes secas, empezaron a hacerse muy populares unos bares clandestinos, que se conocen como Spickies. Que son como esos bares en los que tú entrabas a un supermercado, abrías una nevera y en lugar de una nevera había una entrada a un bar. Ese era como, más o menos, el tipo de estos bares. Y ahí vendían como licor, pues, obviamente ilegal. Generalmente de muy mala calidad. Y pues, la gente iba ya masivamente porque, pues, era como su forma de escapar de la realidad que estaban viviendo de esta época tan difícil que hubo. Entonces, un sujeto llamado Michael Malloy es el protagonista de nuestra historia. Él cumplía con todo lo anterior. Estaba desempleado, era alcohólico y era fanático de los bares Spickies. En especial, el de un sujeto llamado Tony Marino. Todos los días se la pasaba ahí, se emborrachaba, pero, rara vez pagaba. Porque, pues, Tony Marino tenía la costumbre de fiar. Le fiaba a todos sus clientes. Y pues, en una época de desempleo, pues, no parece una muy buena idea porque, pues, no le pagaban. Entonces, el bar estaba pasando momentos difíciles. El protagonista, Michael Malloy, de ahora en adelante le diré, Malloy, era un inmigrante irlandés. Oye, estaba desempleado, como les había comentado, y hacía trabajos ocasionales como pintar una casa, cortar el césped, sacar el perro, etcétera, etcétera. Pero a él no le gustaba que le pagaran con dinero. ¿Adivinen con qué le gustaba que le pagaran? A ver. O eso. ¿Cómo, cómo? No, que yo dije, a la verga como expresión, pero creo que era con eso. No, 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 no. ¿Adivinen? No, 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 no. Recuerden el pasatiempo que él tenía. O sea, le gustaba que le pagaran con trago todo el tiempo. Él solo quería recibir alcohol a cambio de lo que hacía. Era un alcohólico, básicamente. Pues, haciéndole honor al cliché irlandés, que en este caso sí se aplica. Era un borracho completo. Bueno, ahora les voy a comentar acerca de Tony Marino, que era el dueño del bar al que iba. Era un joven de 27 años. Y como les había comentado, el bar estaba en una situación difícil porque le fiaba a todo el mundo y pues nadie le pagaba. Tony tenía otros clientes diagonal amigos, que eran Daniel Crisberg y Francis Pascual. Francis era sepulturero, dato importante. Eran los amigos de él y tenía un empleado que era Joe Murphy, que era pues el que atendía al bar. Entre los cuatro, pues empezaron como a conversar un día. Bueno, ¿qué hacemos para salir adelante? porque estamos yendo a la bancarrota. Y a Tony Marino se le ocurrió una brillante idea de comprarle un seguro de vida a Maloy, emborracharlo y que se muriera y ellos cobraban el seguro. Tony, que fue como el que dio la idea, el dueño del bar, dice que él ya había hecho eso antes con una chica indigente y que en esa ocasión cobró dos mil dólares, que pues para la época era muchísimo dinero, no es los dos mil dólares de hoy en día. Porque pues hoy dos mil dólares pues es como lo que gana Leo al mes, ¿no? Eso es, Leo. Es lo que Marvin gana cada día, ¿no? No, entiendes. Es lo que gana mensualmente. Dos mil dólares. Bueno, sí. Bueno, no es tan... Es un poquito, pero me imagino que serían, ¿qué? Como unos, tal vez, calculo yo, unos diez mil dólares actuales o un poco más. Era mucho más. Era mucho más que eso. De hecho, ahorita les hago como una conversión que hice de una cifra similar y se van a sorprender bastante. Porque está curioso el detalle. No sé si quieren hacer un seguro entre todos. No hay que confiar. Bueno, ellos lo vieron como algo muy fácil. ¿Por qué? Porque, pues, Maloy no tenía ni familia, ni amigos. Era un borracho que prácticamente nadie conocía y que si se desaparecía, pues, nadie iba a extrañar, nadie iba a hacer preguntas, nadie iba a investigar. Entonces, todo fue así. Y, pues, se preguntarán, bueno, ¿cómo van a hacer para cobrar un seguro de vida de esa persona? Pues, ellos planeaban hacer pasar al bartender a Joe Morphy como Nicolás Maloy, un familiar de Michael Maloy. Ajá. Y con eso iban a cobrar las pólizas. Entonces, pusieron en marcha su plan. Un día, invitaron a Maloy al bar y Tony le dice que le va a dar bar ilimitada. O sea, puede tomar todo lo que quiere. Ah, ok. Pero a cambio tenía que firmarle un papel que era porque Tony quería lanzarse a un cargo político, entonces estaba reuniendo firmas y, pues, Maloy dijo, pues, trago gratis, yo firmo lo que sea. Y, obviamente, le firmó. Le firmó en total tres pólizas de seguro, una de 800 dólares y dos de 495. Para un total de 1.790 dólares que en su época equivaldría al más o menos a 70 mil dólares. Y, pues, pusieron a Nicolás Maloy como el supuesto beneficiario. Ahí algo importante es que era que la muerte tiene que ser accidental o natural. No puede ser que lo maten. Entonces, ellos tenían que intentar matarlo accidentalmente. Entonces, bueno, empieza el primer intento de asesinato. Ya tenían todos los papeles al día y, pues, lo que planeaban era darle trago, trago y trago hasta que se muriera de tomar trago. Entonces, lo llamaron al bar y también le ofrecieron posada. O sea, le ofrecieron como una cama. O sea, tome, duerma, aquí tiene todo. Entonces, bueno, el martó, me tomaba whisky, 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 dormía, se levantaba, seguía tomando whisky, whisky, y así estuvo tres días y nada, no pasaba nada de manera como si nada. Pero señorigado. Entonces, bueno, falló el plan A, vamos por el plan B o el segundo intento. le dijeron, bueno, tenemos aquí un nuevo licor que queremos presentarle, hágale, de una. Y le agregaron al whisky que estaba bebiendo le agregaron anticongelante, que es algo que se le echa a los motores para protegerlos del frío. Y pues la idea es, eso es tóxico, entonces no ha estado hecho para el consumo humano. Y el maloí se lo bebió y cayó al suelo. Entonces le dijeron, listo, la hicimos. Querían contactar a alguien para que les hiciera como un certificado de defunción falso, donde pues omitieran que le encontraba un anticongelante en la bebida. Y estaban como en esa gestión de conseguir a alguien cuando de repente se levantó mal hoy y salió pidiendo más trago. Lo hiciste es muy triste. No seas bojo. O sea, anticongelante no. Uy, más duro de matar. Bueno. O sea, el día que si él murió y lo cremaron, eso dio por 20 días. Por ahí. Bueno, entonces, plan C o tercer intento. Continúan dándole trago con anticongelante, pero nada que tiene efecto. Mancomocinada. Y luego le echan algo que se llama aguarrás. que es un disolvente de pintura similar al tíner, pero tampoco funcionaba. Sería como si nada. Le agregaron además un medicamento para caballos, veneno de ratas y adivinen qué pasó. no mames también. No me sobrevivió o ese ya murió. ¿Qué dicen? ¿Se muere o no se muere? A ver, ¿cuál fue la mezcla esta vez? Veneno de ratas y qué más? Un medicamento para caballos y aguarrás, que es un disolvente para pintura. No, pues imposible. O sea, no sé, yo diría que no. Yo, por la duda, diría que sí. Pues, punto para Leo. No, nada de nada. Seguió como si nada, seguía pidiendo más trago. Y no seas... O sea, pero ¿qué tenía ese man? Irlandesa. Irlandesa. Yo me lo simpso cuando le compraba por las salchichas esas que estaban vencidas. Ah, sí, algo así. Se empeñó ya nacido. Ahí me recuerda más es cuando estaba en el infierno que lo castellan a comer donas. Ah, también. Eso te come y come. Sí. Y además. Entonces, pero, loco. Bueno, dijeron, no podemos seguirle mezclando cosas al trago porque este es como si nada, entonces vamos a darle metanol puro. O sea, nada de alcohol, sino metanol, que es un alcohol industrial que es sumamente venenoso. Claro que aquí en Colombia hay muchos que con metanol hacen con col, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? Aquí en Colombia hay algo que es el con col, y obviamente lo hacían es con alcohol pues de heridas, ¿no? El que se utiliza para eso. Pero hay algunos arriesgados que lo han hecho con eso. Por eso es que hay alguno que otro ciego. Ajá, eso es supremamente venenoso y quedan ciegos, o sea, es como cualquier trago en cuadra picha. Algo así. Bueno, entonces le dijeron, mira, tenemos este nuevo licor exclusivamente, ¿quieres probarlo? De una. Se lo tomó y ¿qué creen que pasó? Sobrevivió otra vez. Bueno, si ya digamos que sobrevivió, ¿el manto ya vive? Bueno, punto para los dos, sobrevivió, como si nada. Hijo de... Mantiene el Terminator. El protegido, güey. Entonces, ellos se dieron cuenta que por el alcohol no le iban a hacer nada. O sea, se mantenía hígado, mejor dicho, era experto en trago, así que bebiendo no le iban a hacer nada. Entonces dijeron, comida. Entonces, le compraron ostras y las bañaron en metanol nuevamente. Y este sujeto se comió 24 ostras y felicitó a Tony. Le dijo que debería abrir un restaurante y que la comida estaba muy rica. O sea, esa vez no le hubiera sabido a Raro con ese... No, pues si le gustaba el metanol, yo creo que ya no. O sea, una cagadita de ese man incendió una cocina que más podía producir gasas. Vamos para el sexto intento. Seis intentos, güey. Se lo llena, cherno, bíjate. Marica. El man sople y se infecta, güey. El man era anti-Covid, güey. Sí, eso sí, ahí el COVID no entra. Anti-Covid. Perdón. Bueno, vamos para el sexto intento. Vamos con el sexto. Le hicieron un sándwich con sardinas podridas y además le echaron virutas de la lata de metal al sándwich como para que lo rajara por dentro y se comió su sándwich y pidió otro que estaba muy rico. No, mames, eso es metal, pero ¿cómo? No, ahí el man tenía que estar haciendo alguna trampa, o sea, no sé. Sí, es un caso que en un principio yo decía debe ser falso, pero lo peor es que está muy bien documentado y en teoría es real, o sea, hay documentos que prueban todo esto. Y bueno, entonces Maloy estaba como viviendo un sueño, él decía tengo una familia, tengo amigos, estaba feliz porque le daban comida, le daban trago, le daban vivienda todo gratis, él no pagaba nada, entonces pues feliz de la vida. Sí, ahí estaba. Que no se cambiaba por nadie. Bueno, vamos para el séptimo intento. Ya, pues los cuatro sujetos se cansaron de este modo superando y de tratar como de envenerarlo y decidieron cambiar el modo superando y hacer un poco más agresivos. Se encontraban a finales e inicios entre el 1932 en 1933, es decir, estaban en invierno en Nueva York, que allá pues sí nieve, cae la nieve y todo eso. Entonces pues lo emborracharon, lo llevaron al parque, lo acostaron en el piso, le quitaron la ropa, le echaron 22 litros de agua encima y encima le pusieron nieve. Y dijeron pues aquí se muere congelado de una hipotermia y que ¿qué pasó? El man era ruso, ¿verdad? El man era ruso, ¿verdad? No, yo sé, solamente que si sobrevivió a eso es porque es ruso también. Bueno, hagan sus apuestas, ¿sobrevive o no sobrevive? Vámonos porque sobrevive, tendrá que morir en algún momento, pero... Sobrevive, exactamente. Al otro día llegó Maloy con ropa nueva al bar, feliz de la vida, riéndose, dijo, ay, me emborrache mucho, amanecí desnudo en un parque, así muerto de la risa. Y pues les contó que... No se congeló. No, lo que pasa es que en la noche la policía lo despertó, se lo llevaron a un albergue donde le dieron comida caliente y le dieron ropa nueva. ¿Y qué cree que fue lo que hizo al llegar con sus nuevos amigos? ¿Beber? Pedir trago. Llegó a pedir trago. El 30 de enero de 1933 ya había pasado casi un mes desde que empezaron a intentar matarlo. Pues ya estaban desesperados y empezaron con medidas más drásticas. Entre ellas le pagaron a un taxista 150 dólares para que lo atropellara. Entonces hicieron lo mismo. Lo emborracharon, lo llevaron a una calle y lo dejaron ahí parado y el taxista pues cuando lo iba a atropellar el man se alcanzó a dar cuenta y lo esquivó, se tiró a un barranco y se salvó. Ya vamos para el noveno intento. En el noveno intento hicieron lo mismo. O sea, como fallaron volvieron a hacerlo y esta vez sí lo atropelló. Y durante los siguientes días no volvieron a ver a Malo y ¿qué creen que pasó? ¿Murió? Yo creía que... Bien, parces, ya está como el chiste del chanchito, yo creo que volvió y dijo aquí estoy. Sí. Nuevamente, punto, para Leo. Y no, 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 pero estamos seguros que el man todavía, o sea, si el man ya murió actualmente o sea, ¿esta historia tiene fin? Oye, no nos espoilemos, vamos paso a paso. ¿Cuántas muertes vamos? Recapitulemos. Esta es la novena. Novena, pero a ver, recapitulemos las causas, los intentos. La primera fue de... Emborracharlo hasta que se muriera. Emborracharlo. ¿Segunda? Meterle anticongelante al trago. ¿Tercera? Momento, 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 estoy perdido. Está bien, es que son muchas. Sí, es que son muchas. ¿Me interleé como tíner o algo así? La del tíner, ¿no? Sí. No, no, eso fue, ¿cuánto con el anticongelante? Ah, ya. ¿La de las sardinas? Tercer intento fue el anticongelante. Ajá. Se suma ahí también lo del aguarrás, lo del disolvente de pintura. El cuarto intento fue darle metanol puro. Metanol puro, luego fueron las sardinas, ¿no? Luego fueron las ostras. Las ostras. Las ostras. El sexto fueron las ostras. Perdón, las sardinas. Las sardinas fueron el sexto. El séptimo fue intentar congelarlo. El octavo fue atropellarlo y fallaron. El noveno nuevamente atropellarlo y sí lo atropellaron. Ok, listo. Ahí vamos. Maguidor. Entonces, varias semanas después esta vez se demoró. Ellos ya lo daban por muerto, pero no tenían la confirmación. Buscaban como en los diarios a ver si salía algo, porque pues era otra época y en ese entonces como que sí reportaban pues ese tipo de cosas. Y bueno, varias semanas después apareció Maloy y dijo que tenía mucha sed, que extrañaba a sus amigos y que quería trago. Y les contó que casi lo matan, que lo habían atropellado, que había estado en el hospital, que tuvo una fractura en el cráneo, contusión cerebral y se rompió el hombro, pero que gracias a Dios ya está bien. A estas alturas ya iban más de dos meses intentando matarlo. Todo eso fue dentro de dos meses. O sea, ¿cómo sanaba tan rápido su hígado? Bien. Se corrió la saca de chin. Bueno, puede ser. Eso era unos guardianos perdidos. O Deadpool. O Deadpool. Los descendientes vikingos también. Y rompieron sus copas. Bueno, en el décimo intento intentaron ser menos sutiles y contrataron a un sicario. O bueno, quisieron contratar a un sicario, pero les cobraba 500 dólares, que era mucha plata. Pues teniendo en cuenta que ellos iban a cobrar alrededor de 2 mil dólares de seguro, pues dijeron no, pues mejor no. No nos alcanza. Y pues decidieron hacer otra cosa. Era cambiar de víctima. Y agarraron pues a otro de los borrachos del bar. Eran como Homero, Barney, Lenny. Agarraron esta vez a Barney. Y pues siguieron en el mismo modo superante del taxista. La idea era atropellarlo y hacerlo pasar por Maloy. O sea, le habían robado los documentos a Maloy. Y hicieron eso, lo atropellaron, pero el mal no se murió. Quedó hospitalizado y pues fallaron nuevamente. Bueno, este sería como el décimo intento, aunque no fue con él. Y llegan al onceavo intento, que era ir de frente a ellos contra el man. ¿Contra Maloy o contra el otro? No, el otro estaba hospitalizado y abandonaron la idea y regresaron pues al plan original de Maloy. Entonces Tony Marino, que era el dueño del bar, recuerden, le dijo a Maloy competencia de trago. ¿Quién bebe más? O sea, eso es una pésima idea de entrada. ¿Quién le va a ganar ese man bebiendo? Sí. Pero le hicieron trampa. A Tony le daban whisky normal y a Maloy metanol. Pero pues él ya, metanol era como tomar agua para él. Sin embargo, bueno, tomen, toman, toman hasta que Maloy cayó como inconsciente de la borrachera que tenía. Y decidieron pues llevárselo a otro lugar. Metieron a un cuarto, lo sentaron, hicieron lo que le gusta a Leo de meterle una toalla en la boca. Le sumaron una manguera. Creo que estás muteado, Leo, no te escucho. Perdón, perdón, perdón. Referencia a un capítulo anterior, tienen que verlo. Y además de la toalla, también una manguera. Y la manguera estaba conectada pues a una toma de gas. Y abrieron el gas y lo dejaron ahí. ¿Murió o no murió? No, pues ya, ya, ya. O sea, elige y Deadpool, como lo dijimos ahorita, yo creo que no, ya vámonos por el no, por seguridad. Sí. No, no, dicen que no. O sea, que no murió. Sí. Ok. No, no, eso es lo que dicen ustedes. Pero sí, sí se murió. Esta sí fue la defensa. Por fin encontraron la... Era un problema de química, o sea, no podía hacerse con alcohol, había que hacerlo con propano. Con propano, sí. Sí, lo intoxicaron. Él era, era bueno para el trago, no para el gas. Tenemos imágenes de, de, de muchachos, ¿sí o no? Sí, tenemos una imagen de John Malloy. Fue bastante difícil de conseguir. Si quieres, puedes compartirla, Leo. Ok, vamos a ver. Ven bien. Bueno, esa es como la época de la Gran Depresión. Ahí vemos como la forma en la que vestía la gente, las filas para entrar a cualquier lugar. En una posterior podemos ver como las protestas de mucha gente desempleada ahí. ¿Siguiente? Sí, sí. Eso también es en esa época, ¿no? Ajá. Esa es la época de los carros, la forma de vestir. Y en una siguiente imagen, que si quieres la cambia, tenemos al protagonista Michael Malloy. Este era el hombre de nuestra historia. Bueno, ellos contrataron a, a un médico forense, para que, pues, falsificar el certificado, de defunción. Y, pues, el man puso que había muerto por neumonía lobular, agravado, pues, por su alcoholismo. Perdóname, ¿me repites el diagnóstico? Eh, neumonía lobular. Neumonía lobular. Sí. O sea, no le daño. Ok, estoy un poquito confuso, porque es una neumonía, y si yo no estoy mal, las neumonías son en el pulmón. Ajá. O sea, que no se le dañó nunca el hígado. No, no, recuerden que esto era falso. O sea, el man falsificó el reporte, para, pues, ocultar, pues, que en realidad ha sido un homicidio. Ok, ok, entonces entendí un poquito mal. O sea, realmente, no es certificado de defunción del real. A esta altura, no. Momento que la historia continúa. Eh, Bueno, el chico se murió. Recuerdan, pues, que uno de los cuatro, que lo mató, era sepulturero. Él se apresuró a enterrarlo, como para que no pudieran investigar más a fondo. Ajá. Joe Murphy, que era el que se estaba haciendo pasar por su familiar, reclamó una de las pólizas, la primera la alcanzó a reclamar, porque eran de dos aseguradoras diferentes. En una sacaron dos, y en una solo una. La donde habían sacado una, que es la de los 800 dólares, la cobraron. Ajá. Pero cuando la siguiente aseguradora intentó contactarlos, a este sujeto lo habían arrestado, por un crimen anterior, que había cometido. No hay mucho registro de qué fue lo que hizo, pero pues el man ya estaba preso, o detenido. Y eso llamó mucho la atención de la aseguradora, y empezaron a investigar. Claro. Y pues el que bus se encuentra, llegaron al taxista. El taxista estaba ofendido, porque no les habían pagado todo lo que le habían prometido, que eran 150 dólares. Y pues los delato. Dijo, estos me contrataron para que lo atropellara. Y ahí empezaron a ver más cosas raras, como que no les cuadraba mucho la historia. Y siguieron investigando. La policía empezó a investigar también. Y llegaron al sicario aquel que intentaron contratar, pero que al final no pudieron. Y él les comentó también lo mismo, que lo habían intentado contratar para matarlo. Y siguieron investigando. Y descubrieron el primer caso de la chica que había matado Tony Marino, que había cobrado 2 mil dólares de seguro. Ajá. Y pues ya no le cerraba por ningún lado todo. Todo era demasiado sospechoso. Y llegaron a las 4 y los arrestaron. Ellos no eran como criminales expertos, sino que pues era gente... Y asesinos tampoco. Ajá. Ajá. No es nadie. Sí. Eso sí era un ciclo de aprendizaje, una curva. Tal cual. Entonces como que no tenían como esa... ese temple para aguantarse un interrogatorio. Y cuando empezaron a interrogarlos por separados, empezaron a acusar entre sí. No, sí, la idea fue de este, no sé qué. Hasta que pues los 4 terminaron siendo culpables. En mayo de 1933, el cadáver es exhumado y le hicieron una nueva autontera y ya ahí se encontraron la verdadera causa de la muerte por el envenenamiento por el gas. Los 4 sujetos fueron sentenciados a muerte en junio de 1934 por silla eléctrica. Este chico, Michael Malloy, se le conoce como Iron Mike. ¿Por qué? Pues por todo lo que aguanto. Oh, Dios. Sí, a vos. Y ese sería el caso que les traigo hoy. Nada, un caso trágico y cómico a la vez. Sí. Esto es ahí cómico, sí. Pues no sé, o sea, yo pensaba que yo era una persona con suerte porque a la edad que tengo nunca me he fracturado un hueso. Pero Dastemaine es impresionante. ¿Qué Marvin se arriesga? ¿Dietica de Michael? Ah, pues no se va a mover. El reto. El reto del metanol. Y no, muy, muy, muy grave, ¿no? Pues no sé, o sea, acá hay muchas cosas que rescatar, ¿no? Número uno, la cantidad de dinero que se podía lograr con eso. Con razones aseguradoras hoy en día son un negocio tan, 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 tan bueno, pues. Segundo, no sé si hay otro caso, un humano que haya podido sobrevivir a tanto. Yo he escuchado como casos, o sea, yo me acuerdo, no sé si ustedes vieron en ese programa cuando estaban más pequeños, que era el de, aunque no lo crean, de Ripley. Ripley, ah, sí, sí. Creo que yo no. Yo recuerdo de un italiano que el men se comía todo, o sea, comía platos, comía bombillos, comía, y llegó a esta conversión de dos aviones enteros. ¿Aviones reales? Aviones, un avión, dos avionetas, dos avionetas o una. ¿Pero se las comió ahí mismo al mismo tiempo? No, 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 claro no. ¿Y dos de a día? Poco a poco, poco a poco. Creo que la primera avioneta demoró, si fueron dos, es que no me acuerdo si fue una o dos, pero sé que una demoró dos años. Sí, sí, es que solo. O sea, es complejo porque él no sentía, pues digamos, ecológicamente, él tenía un problema disassociativo porque él no sentía gusto por la comida. Claro, él comía como nosotros, muy corriente, cuando le tocaba, pero nunca disfrutaba. ¿Sí? Entonces, mi pregunta de eso, como mi sorpresa es, ¿será que este hombre tenía un nivel de estómago similar a este otro? O sea, eso podrían haber más personas así. O sea, como, wow, es loco, es muy loco. Bueno, no sé si es un súper humano, es un súper barril sin fondo, no sé. Pues no sé si, digamos, en cuanto a la tolerancia al veneno, al alcohol y todo eso, pero sí hay un caso también muy famoso que es el del ruso Rasputin, que también es famoso por haber sobrevivido muchos intentos de homicidio y de hecho a Michael Malloy también lo apodan el Rasputin irlandés por haber sobrevivido a tantos intentos de asesinato. Ya, pues, Rasputin. Ahí queda otro casito para el próximo capítulo. Rasputin es una vida interesante y se parecía a Marvin. Póngale barba a Marvin y es Rasputin, dale. Ah, sí. Y ahí, hasta tiene canción Rasputin. Ah, la de Ramsey, ¿no? Una popular que anda por ahí, ¿no la he escuchado? Sí, una de Rasputin, pero es como, como, ya la he visto en el videojuego Just Dance. Debe ser eso. Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Sí, no es lo mejor. Bueno, bueno, pues, entonces, David, Marvin, pregunta, ¿hay algo más que aportar sobre este tema del día de hoy? No, de mi parte, eso sería todo. Marvin, ¿tienes alguna opinión, alguna historia? ¿Alguien en tu familia tiene un hígado como ese? Muy buena pregunta. Pues, bueno, usted sabe, pues, en mi familia, los buenos lo vemos comer mucho y no engordamos mucho, no engordamos. Una ventaja que tienen, yo me engordo con una papa. Sí. Bueno, puede ser, puede ser genetano. Pero bueno, amigos, entonces, espero que hayan disfrutado de este capítulo. Yo me divertí bastante, es una historia muy rara, pero sobre todo real. Entonces, recuerden que por esa razón eso se llama fuera de broma. Nosotros no les estamos contando mentiras, les estamos contando hechos y si tratamos algunos mitos, pero mitos que están basados en la historia y pues recuerden que muy probablemente cualquier leyenda o cualquier mitología que exista hoy en día debe estar basada en alguna verdad. Así que pues bienvenidos sean siempre, suscríbanse por favor, denos like aquí y activen la campanita para que puedan recibir nuestros videos periódicamente. Estamos publicando aproximadamente dos o tres videos a la semana, así que siempre van a encontrar una historia nueva. ¿Vale? Eso ha sido fuera de broma y pues bienvenidos siempre. Hasta pronto. Chao. Chao. ¡Gracias!